Asesinan a un jovencito al parecer por motivos pasionales. El cuerpo de la víctima fue localizado en un cuarto ubicado en el número 7219 de la calle Tabaco, cruce con Avellana de la colonia Felipe Ángeles. Se trata de José Ángel, sin recordar el apellido, quien tenía 24 años de edad, según mencionaron vecinos, y de quien dijeron fue asesinado a golpes al parecer por algún motivo pasional, ya que confirmaron que su preferencia sexual hacia los hombres lo hacía sospechar esto, ya que se hacía llamar a sí mismo Selena, por lo que creían que alguien conocido se metió al cuarto con él y por celos o venganza de algún tipo decidió matarlo. Pero hasta el momento la autoridad inició apenas con las investigaciones y no ha dado a conocer las líneas de investigación ni el móvil de este crimen.